¡Buenos días familia Rolea! Bienvenidos al octavo tutorial de Roller Life. Hoy vamos a ver cómo sacar el freno de un patín. Sí, deberíamos haberlo hecho un par de capítulos antes esto, pero el perro me comió la tarea y bueno no lo pudimos hacer. Ahora sí, sin más vueltas, comenzamos con este capítulo de esta manera. Generalmente los patines que vienen con freno o taco suelen ser patines fitness, igual hay ciertas excepciones. Como ya les comenté en capítulos anteriores, la cantidad de modelos y estilos que hay de patines fitness es muy grande, por eso es muy probable que cada uno tenga un sistema de freno diferente. De todos modos en este capítulo vamos a trabajar con uno bastante genérico, que es el que se suele ver hoy en día en la mayoría de los patines fitness. Si ustedes tienen un estilo de freno diferente a este, me pueden comentar acá abajo en Instagram o Facebook y yo ahí los puedo guiar para que saquen su freno. De todos modos sepan que por más que sea un formato diferente, la forma de remover el freno es muy similar en los diferentes modelos. Ahora sí, comencemos. Lo primero que van a necesitar es la herramienta que vino con sus patines. Generalmente es una llave Allen o llave Torx, de las cuales hablamos mucho en el tutorial número 4. Si no lo vieron, se los dejo acá arriba. Lo primero que vamos a hacer con la herramienta en mano es ir al tornillo de la última rueda de atrás del frame en donde está el freno y sacar este tornillo. Es recomendable que mientras que lo estamos sacando del otro lado, sostengamos con un dedo el otro lado del tornillo. Una vez que salió lo ponemos a un costado con mucho cuidado de no perderlo y en el agujero que queda del tornillo que recién sacamos vamos a meter la herramienta e empujar un poquito para que salga el tornillo del otro lado. Una vez que salió un poco y se puede agarrar, lo agarramos y lo ponemos a un costado para que no se pierda. Ahora sí, con los dos tornillos afuera procedemos a sacar la rueda. Ponemos el patín así y tiramos hacia abajo. Sale la rueda, la ponemos a un costado para no perderla y vamos a ver acá que hay un enganche del freno. Simplemente hay que apretarlo hacia abajo y sale y ahí nos quedamos con el freno en la mano al lado del patín. Vamos a poner los tornillos de este lado con mucho cuidado de que no se caigan y no se pierdan. Si se pierde eso terminamos de patinar. Para finalizar ahora sí, ponemos a un costado el freno, agarramos nuevamente la rueda y la insertamos de vuelta donde estaba anteriormente en el frame. Tomamos el tornillo más largo y lo insertamos al frame para que se enganche bien con la rueda. Perfecto, vamos a empujar hacia adentro hasta que escuchamos que encaja en su lugar. Si no encaja en su lugar de una hay que girarlo un poquito y ahí va, ahí encajó. Bien, el último paso ya directamente es agarrar, sostenemos nuevamente de un lado con el dedo uno de los tornillos y del otro lado insertamos el otro tornillo. Para hacerlo más rápido ajustamos con la mano y cuando se ponga duro seguimos con la herramienta. Recuerden siempre de sostener con este lado para que no se le salga el otro tornillo. Perfecto, ajustamos lo suficiente como para que la rueda pueda seguir girando pero que el tornillo no se salga. Y ahí queda. Pero esperen, no se emocionen porque todavía no terminamos. Ahora es donde las cosas cambian drásticamente con respecto al patín. Algunos patines ya vienen preparados para sacarles el freno. Eso significa que en cuanto le sacas el freno le volvés a meter los tornillos y queda todo bien ajustado. Otros patines están también pensados para sacarles el freno pero vienen con unas gomitas las cuales hay que invertir para que el tornillo quede ajustado y no se mueva. Y después hay patines como estos que claramente a los diseñadores no se les pasó por la cabeza que el freno molesta más de lo que ayuda. Si este es el caso de ustedes van a tener que hacer un paso más para que el tornillo no les baile de esta manera. Así que ahora viene el momento de improvisar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir a comprar unas arandelas de este estilo que encajan perfecto con el tornillo de la rueda. Así que ahora vamos a saltar directo a cómo se vuelve a armar el sistema con las arandelas. Bien, ahora sí, vamos a agarrar el tornillo y vamos a agarrar las arandelas y vamos a ir de a poco metiendo las arandelas en el tornillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo ya lo conté previamente que hace falta 5 de un lado y 4 del otro. Vamos a agarrar el otro tornillo y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner las arandelas. 1, 2, 3 y 4. Y ahí quedan los dos tornillos con arandelas. Vamos a agarrar nuevamente el patín, vamos a poner la rueda dentro del frame y alinearla lo mejor posible para poder meter fácilmente el tornillo. Esta parte es mejor hacerla con el patín pseudo parado, así no se salen las arandelas. Vamos a buscar del lado que va el tornillo largo, en este caso es del lado de adentro. Vamos a insertarlo hasta nuevamente a escuchar que se acomoda o ver incluso que se acomode. Ahí está, ahí se acomodó. Perfecto. Sostenemos con un dedo el tornillo para que no se salga. Agarramos el otro tornillo y lo atornillamos del otro lado. Con mucho cuidado que no se salgan las arandelas. Una vez que le dimos un par de vueltas ya es seguro que no se va a salir, pero igual siempre sostenerlo con un dedo del otro lado es lo ideal. Y ahora sí, ajustamos con la herramienta hasta donde podemos, pero siempre asegurándonos que la rueda gire libremente. Cuando eso ocurre vamos a ver que esté todo bien alineado y el tornillo ahora sí no debería generar movimiento ni ruido. De hecho, está perfecto. Y ahora sí, el patín ya no tiene más ese freno molesto que les impedía hacer un montón de cosas geniales. Si hasta el momento ustedes no estaban usando mucho el freno de atrás, no van a tener drama y van a sentir que están mucho más libre. Ahora, si estaban acostumbrados a utilizar el freno, tengan en cuenta que ya no lo tienen cada vez que salgan a patinar hasta que se acostumbren. Porque es muy normal que por instinto queramos frenar y vamos a estar levantando el pie sin que haya ningún freno y eso va a hacer que nos caigamos para atrás. Que es una de las caídas más peligrosas y más dolorosas. Después no te vas a poder sentar por seis días. Porque creen que saco un capítulo por semana. Con todo esto dicho, ya tienen el patín listo para hacer crossover, slalom, ir para atrás sin trabarse e incluso andar en dos ruedas. Si el capítulo les sirvió o les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse, hacer sonar la campanita para que los notifique cuando subo mi próximo vídeo. Cualquier duda o consulta pueden hacerlo abajo en los comentarios o por medio de Instagram en roller.life o si no facebook rollerlife ok. También pueden hacerlo por medio de la página oficial que es www.rollerlife.com.ar Ahora sí, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos sobre ruedas. Hasta aquí llegamos, señor freno. Ya no te necesito. No me dejes, Marta. Volve.